Estamos contigo, Nadia. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchísimas gracias. Estamos en pleno desfile de las escuelas en el acto con todas las actividades que se están realizando en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras. Y ya voy a saludar a Zona Tanfranco. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nadia? Bien. Gracias por venir y, bueno, gracias por acompañarnos. Contanos un poco cómo van a seguir las actividades en la jornada de hoy. Bueno, la jornada está cargada de actividades como todos los años. Empezamos con el desfile escolar inicial en la mañana. Al mediodía llega el presidente de la República. Y, bueno, sobre las 14 horas tendremos el desfile de las Fuerzas Armadas. Y cerraremos el día de hoy con la participación de Matías Valdés en un gran festejo en el Parque Artigas de las Piedras. También hablábamos un poquito de lo que son las fiestas mayas. ¿Qué novedades tienen este año? Bueno, las fiestas mayas en realidad es el nombre que se le dan a los festejos que transcurren a lo largo de todo el mes de mayo. Por eso, fiestas mayas. Y las novedades que tenemos es, básicamente, la importancia que le estamos dando para lograr que en un trabajo mancomunado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo logremos que sea feriado nacional inamovible. Tú lo estás viendo, la participación de la gente, más de 5.000 estudiantes, una ciudad entera celebrando, pero bueno, a medias tintas, ¿no? Porque hoy es un día lectivo, hoy es un día laborable y el lunes es feriado. Entonces, bueno, estamos tratando de coordinar acciones a nivel parlamentario y el Poder Ejecutivo para lograr lo que una ciudad quiere, que es el feriado inamovible. La verdad que doy fe que es impresionante cómo toda la gente sale a las calles, además de cuántos niños aproximadamente hay desfilando. Bueno, en conjunto con la ANEP hemos calculado que año a año tenemos un aproximado de más de 5.000 estudiantes en la mañana y entre la mañana y la tarde, que es todo el día el festejo, un aproximado de unas 80.000 personas de público a lo largo de la ciudad. Tú has sido testigo, estamos arriba de más de 12 cuadras de gente acompañando tanto en esta actividad como lo que va a suceder en la tarde. Ya comentabas que va a estar presente el Presidente de la República sobre el mediodía. ¿Qué otras autoridades hay? Porque veo allá a lo lejos un palco donde también hay autoridades presentes. Bueno, por cierto que el Intendente nos acompaña siempre. Está el Intendente de Canelones, el Alcalde de Las Piedras, legisladores. Tenemos la presencia este año del Consejero Juan Gavito, de ANEP. Naturalmente que al mediodía llega el Presidente de la República con todos los Ministros de Estado, embajadores. Pero lo más importante es el público, ¿no? Es la gente pedrense, es el ciudadano que nos acompaña año a año y que vive esta fiesta como algo propio. Perfecto, Zonatan, te agradezco muchísimo por estos minutos y nosotros nos vamos a quedar por acá porque más adelante vamos a estar conversando con algunos de los niños que ahora están desfilando. Bueno, muchas gracias a ti, a Canal 12. Y bueno, los volvemos a esperar el próximo año. Gracias. Gracias. Ahí teníamos la palabra de Zonatan Franco contándonos cómo va a seguir el itinerario de actividades por acá por Las Piedras. Gracias. Divino, Nadia. Qué linda movida, ¿eh? Marciosa, más que divino el desfile de los escolares. Totalmente, para ellos es un día de aprendizaje, pero también de disfrute. Claro, sin duda que sí. Muy lindo. Bueno, gracias Nadia. Bueno, momento de ir con Lucía. A ver, estamos...